Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy, responde José Antonio Kast. Entrevista, Matías del Río, Iván Guerrero y Juan Pablo Larraña. Hoy, en Estación Moneda, José Antonio Kast. Independiente, ex-sudi, 51 años, abogado y diputado por la Reina de Tenerolet, casado, nueve hijos. Segundo de la papeleta y el más a la derecha en el horizonte. Es católico y defensor de los valores cristianos. Está en contra del matrimonio homosexual y es un opositor rotundo del aborto. Para él, la familia es lo primero y está dispuesta a usar un arma por defenderla. Los mártires de Cristina Apololiar no lava los plazos, pero sí la ropa. Hoy, en Estación Moneda, José Antonio Kast. José Antonio Kast, muy buenos días. Bienvenido a Estación Moneda. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y me siento muy bienvenido a esta mesa. ¿Cómo es eso que los mártires va a pololear si usted es casado? Porque el pololeo es una actitud permanente. Ah, pero con su mujer es el pololeo. Siempre pololeado con la misma mujer. ¿Siempre? No, bueno, tuve dos pololas antes. Bueno, tú aquí conociste a mi señora. Sí, claro, tuve con ella, cantamos acá. La actitud del martes de pololeo, y ahí ya vamos a lo serio, es algo que mantenemos hace ya 24 años, de los 26 de casado, que es una vez a la semana salir los dos religiosamente a caminar, a tomar una bebida. ¿Usted sale religiosamente? Todos religiosamente. Hasta cuando sale, se encomienda. Perdón la informalidad, y se me olvidó presentar a mi compañero de mesa, Juan Pablo Larraín, señor director, director del diario La Tercera, Iván Guerrero, de Radio Cero, de País Generoso. Claro. Un programa que además ha tenido vínculos con la familia Kast. Exactamente, estuvimos con la mujer de Juan Antonio Kast hace algún tiempo, hace no mucho tiempo, porque ella interpretó el himno oficial de la candidatura de José Antonio. Bueno, él después sacó a su mujer de ahí, y grabó una canción mucho más pro, como se puede decir, ¿no? ¿Por qué sacó a su mujer de la interpretación? Yo no sacaba a mi mujer de ninguna parte. Hicimos una segunda canción, y debo decir que mi señora no conoce maldad, entonces nunca entendió que aquí le trataron de hacer bullying. No, 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 nunca le hicimos bullying. ¿O tú no conoces a Iván Guerrero? Jamás, jamás le hicimos bullying, jamás. Ese es su tono, no es bullying. No es bullying. No, 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 es que la hayamos sacado, sino que hicimos una canción ad hoc para esta elección. La canción de mi señora sigue sonando. Vaya. Pero tenemos dos canciones. Una que es la que hizo mi señora hace ya varios años atrás, casi 20 años atrás, y ahora una canción dedicada a la segunda vuelta electoral. ¿Le molesta que lo compares con Trump? Lo que pasa es que yo digo que soy más buen mozo que Trump, entonces no me gusta esa comparación. No, pero no es una comparación con el físico, es una comparación con su programa o con sus ideas. O sea, lo sé. Yo creo que en general son caricaturas, porque también de repente me ponen apodos o me tiran hacia el sector de la clima. Donald Kass, dicen. Claro. O KKK. Yo, bueno, este martes tengo una, no, el jueves tengo una presentación en la ENADES, y ahí voy a hacer varias aclaraciones de lo que soy y de lo que no soy, así que estén atentos. Pero adelantemos algo, ¿qué es lo que es y qué es lo que no es? Bueno, lo que no soy es Donald Trump, lo que no soy es KKK, porque yo soy Kass Rist, y José Antonio. Pero es parte de parte de la situación política, de que a uno lo van caracterizando, a uno lo van tratando de descalificar, y eso viene de todos los sectores. Pero yo soy un hombre tranquilo, operado los nervios, y la verdad es que no me entran balas. Ahora, yo tengo la sensación, José Antonio, de que racionalmente usted está girando hacia, no sé, Trump, pero a tomar la posición, a veces un pelito más allá de lo que el límite político, de la corrección política, o de los estándares tienen. Le gusta jugar con eso porque sabe que, de alguna manera, genera adhesión en un público que muchas veces es huérfano, desde la izquierda, o en este caso desde la derecha. Es decir, que hay algo racional de búsqueda también, no de Trump, pero pecan el palo. Lo que pasa es que, si ustedes ven mi trayectoria política, yo nunca he sido distinto. En todas las leyes que yo he votado, respecto de la educación, por ejemplo, yo tenía una línea en el tema de defenderse del terrorismo, del narcotráfico, y sobre todo de la delincuencia, que era el tema más en boca antiguamente. Yo siempre estuve a favor de subir las penas, o de que se cumplieran las penas. Siempre he sido partidario del respeto a Carabinero. Siempre he sido una persona que ha dicho que la legítima defensa considera el uso de las armas si están bien inscritas. Entonces, no es que yo haya cambiado mi posición. Quizás hoy día tengo más exposición pública, y estoy sacando la voz en distintos temas. Yo siempre fui diputado dedicado a la educación, a la salud, a la discapacidad, a ciertos temas específicos, a la familia. Y no era un diputado polilla. Yo no es que estuviera en todos los temas. Y hoy día, como candidato presidencial, uno tiene que estar en todos los temas. Está mucho más expuesto a los distintos debates, a las confrontaciones con otros candidatos, y afloran estos temas, pero que nunca han sido ajenos a mí. Y vinculado con eso mismo, esta cuña que fue tan rimbombante, ¿no? Que apareció en todos los medios. Cuando usted dice que si entra un delincuente a su casa, usted no tiene ningún inconveniente en correrle bala. ¿Usted tiene armas? Sí, tengo un revólver inscrito, hace mucho tiempo. Mi padre también tenía revólver inscrito. O sea, en mi casa siempre hubo un arma, y fue parte de la educación que recibimos. De que con las armas no se juega, de que es una cosa... ¿Usted sabe disparar? Sí, claro. Así que cuidado con ir a mi casa. ¿Le ha enseñado a un hijo a disparar? Bueno, a los mayores de edad. A los que son mayores de 18, claramente les he enseñado a usar el arma, y a explicarles cómo funciona. Y los otros conocen el arma, porque no hay que tenerle miedo a las armas. Si esto es... Ayer me decía, oiga, pero es que mira, aquí alguien tendría que tener... No sé, me dicen que el arma es un peligroso. Yo le digo, miro el vaso y le digo, el vaso es igual de peligroso. Y vamos a inscribir todos los vasos, porque yo podría quebrar el vaso. ¿Le parece igual de peligroso un vaso que un arma? A ver, yo puedo quebrar el vaso y atacarte. Puedo manejar un auto y entrar a 100 kilómetros por hora al paseo de humada, y es igual de peligroso. Entonces... Esto sirve para más cosas que para matar. Y el arma también. El arma también. Hay deportistas que practican, y nosotros tenemos grandes deportistas de tiro al blanco. Sí, pero sabemos que también... Y el tiro al blanco hoy día, el deporte, es con revólver, con pistolas, con escopeta, con arco y flecha. Y si llegara a la moneda... Todo puede llegar a ser peligroso. Y si llegara a la moneda, ¿usted tiene pensado a lo mejor bajar el número de cortapisas para que la ciudadanía acceda a las armas? ¿Tiene pensado algún cambio a la ley de control de armas? Por ejemplo, ¿cree que las armas tienen que estar más cerca de los ciudadanos? No, no. Lo que pasa es que aquí se produjo una gran confusión, porque en algún medio de prensa alguien dijo que yo era partidario del porte de armas. Yo nunca he manifestado mi adhesión al porte de armas. Yo lo que he dicho es que las personas que quieren tener un arma, que cumplen con los requisitos, yo no estoy tratando de bajar los requisitos para adquirir un arma, que es un informe psicológico, que es una prueba escrita, ¿no es cierto? Hay una serie de condiciones que tú tienes que cumplir para tener un arma. Pero si cumples con todas esas condiciones, yo digo que puedes tener un arma, y lo que hay que darle facilidades es para practicar con esa arma. Hoy día, si tú te compras un arma, llegar a un polígono de tiro es casi imposible para alguien normal. Si eres deportista... Pero no puede transportarla. Usted tiene un permiso para portarla en la casa. No, no es porte. No es porte. Solo tenencia responsable de armas hoy día. Y eso solo puede estar en tu casa. Claro, pero solo puede estar en tu casa. Exacto, no puedes llevarla en el auto a un polígono. No puedes llevarla a un polígono. Y lo que es ridículo es que si yo estoy inscrito, tú sabes quién soy, tengo el arma, y estoy yendo de mi casa al polígono, me puedo ir preso por porte ilegal de armas. Y hoy día los que tienen armas son los delincuentes. Y hoy día hay dos millones de armas ilegales en Chile, y 800.000 armas inscritas. De esas 800.000 armas inscritas, hay 400.000 que son para legítima defensa. Y las otras en general son deportivas. Pero hoy día el problema está en los delincuentes, no en las personas que tienen armas inscritas legítimamente. Hoy día si tú te cambias de casa y te llevas en tu mudanza el arma, estás cometiendo un delito. Porque el arma está inscrita con una propiedad. No puedes, aunque el arma sea tuya, está inscrita a nombre tuyo, vas en el camión de mudanza, la instalas en tu nueva casa y ya estás cometiendo un delito. Eso para mí es inexplicable. A partir de esa caricatura que algunos dicen, yo creo que es una búsqueda así entre inconsciente y también buscada o diseñada de parecerse a Trump, pero no parecerse, de ser el más extremo, pero con cuidado, con la delicadeza. Me gustaría saber qué piensa usted de Trump cuando aparece y hace sus declaraciones, cuando gobierna por Twitter, cuando se sale la Unesco, cuando hace todas las cosas siempre más allá, un pasito más allá de la frontera de lo político. ¿Qué es lo que siente? Muchos a veces sienten vergüenza ajena, otros rabia, otros no poder creerlo, alguna satisfacción, me imagino. ¿Qué siente usted? A ver, yo no gobernaría por Twitter. Yo soy una persona que uso mucho el Twitter, pero para hacer planteamientos políticos. Por ejemplo, en Twitter hoy día estoy todos los días, ahora con los días que lleva Guille sin hablar del alcalde San Ramón. Y eso es algo que yo voy a mantener. No, no es descalificador por Twitter. A mí, yo he sido víctima un par de veces, digamos. No ahora, pero es un tiempo. Todos hemos sido víctimas. Sí. Pero me podrías mencionar el Twitter exacto. No, me acuerdo una vez, lo mismo, esto no es personal. Unos cuatro años atrás. Con mucho respeto, no es personal. No, no sé. Hacemos la cuenta acá, Matías. Hacemos la cuenta acá. No, recuerdo que... Pero puede ser un gran reencuentro. No, sino un drama, voy a decirlo. Hoy día, bueno, usted... Yo lo respeto. No, pero en general, esa descalificación como de picota, como de buscar que el otro pique. Me acuerdo que una vez me mencionó como era como intérprete o interlocutor o como representante del bacheletismo en un tolerancia cero que estaba entrevistando a no sé quién. Que uno decía, pero este diputado no entenderá los matices. Y a veces, ¿no le faltan matices a José Antonio Castro? Bueno, por eso te decía, yo he sido un constante en mi vida. No es que vamos a estar tratando de poner una chaqueta de algo. A ver, en Twitter yo reconozco que soy incisivo, irónico, pero trato de no faltar el respeto. No, no, fue sin... Ni una falta de respeto. Eso es lo que trato. Y si alguna vez te falta el respeto, te pido la disculpa y esto puede ser un gran reencuentro. No, tranquilo. Pero hagámoslo de eso. De la candidatura de Guille. Usted le acusa de tener una conexión directa con el narcotráfico por la relación que el alcalde de San Ramón tuvo en la junta de firmas para su candidatura. Lo que pasa es que aquí hay distintas versiones. La versión del mostrador es que él dice que él juntó 8.000 firmas en San Ramón. Hay otros que dicen que es 3.000 y él al menos reconoce 1.500 firmas en San Ramón. Y la relación... Pero en efecto de eso da lo mismo la cantidad al final. Por eso, es que da lo mismo. Entonces, la relación de él con el alcalde Miguel Ángel Alarcón es muy cercana. Hay fotos, hay agradecimientos... Aguilera. Aguilera es muy cercana. Y Aguilera tiene una red de personas que estaban vinculadas al narcotráfico dentro de su municipio. Y eso es muy grave. Y yo no le he escuchado... Todo el punto está si Guille sabía o no sabía. Es que yo no le he escuchado nada a Guille de decir, miren, yo descalifico esto y yo voy a tomar distancia. Él siempre le echa la culpa a alguien. Primero le echaba la culpa a los notarios. Después le echó la culpa a los asesores que hacían copy-paste. Y ahora le echa la culpa al Partido Socialista. Sí, pero ¿a usted le parece que Alejandro Aguilera conscientemente obtuvo beneficios de alguna manera ligados a grupos que están en el mundo del narco? Bueno, esa es la pregunta que yo le hago a él hoy día porque él hace actos públicos que yo no sé quién se los financió porque actos públicos para 2.000, 3.000 personas son actos públicos que pueden costar varios millones de pesos. Bueno, ¿quién financió esos actos públicos? ¿Fue el alcalde? En esos actos públicos él reconoce. En ese acto aquí han firmado más de 1.500 personas. Yo te invito a ver lo difícil que es congregar a la gente y hacerlo firmar. ¿Por qué firmaron esas personas? Entonces yo al menos pediría que él haga una investigación dentro de sus firmas para reconocer si esas firmas son válidas o no. Aquí estamos frente a una candidatura presidencial. Si alguien hace este tipo de actos, convoca gente y dentro de eso hay operadores del narco, bueno, yo tengo que empezar a dudar de si esa candidatura es legítima o no. ¿Usted siente que Alejandro Guillé ha sido confuso o ha sido ambiguo al momento de separar aguas con toda claridad del alcalde de Aguilera? ¿Eso para allá va? Más que ambiguo, ha sido olímpico. Él no ha dicho nada. Y eso, a mi juicio, es inaceptable. Hoy día está dejando de ir a muchos debates. Que en calle otorga, entonces. Entonces usted sospecha que efectivamente hay un vínculo. Yo creo que hay un vínculo de todas maneras. ¿De Guillé y el narcotráfico? No, de Guillé con Aguilera. No, eso es evidente. Eso es evidente. Y de Aguilera con los operadores. Perdón, ¿el Aguilera, comillas, o Aguilera guión narcotráfico o de Aguilera? De Aguilera y narcotráfico. ¿Usted se acasó en esa denuncia pública o va a hacer algo al respecto? No, yo estoy esperando que él haga algo. Si no son mis firmas, son las firmas de él. No, pero usted podría hacer alguna acción judicial, recurrir a la justicia electoral dado que las firmas podrían estar en el trédito. Lo que pasa es que él tiene las firmas en su poder. Él tiene el registro completo de las firmas. Yo no lo tengo. Yo tendría que hacer la ley de transparencia. Me demoraría tres meses en sacar la información que él tiene a la mano. Esto es como su informe de copy-paste. Él los tiene a la mano. Son informes públicos. Y él dice, no, el Senado no me autoriza a entregarlos. Pero sí son de él. Él puede decir, mire, estos son todos los informes que yo tengo. Es la misma situación. Y él olímpicamente no está respondiendo, no está diciendo la verdad. Estamos con José Antonio Caste, candidato presidencial. José Antonio Caste, usted puso un tuit ayer ya hablando, ya que estábamos en los tuits frontales, que es su estilo, que es muy su estilo particularmente en esta red. Y le dedicó un tuit a la presidenta ayer a raíz de las condolencias que ella envía por Twitter a la población de Somalía luego de este ataque brutal, más de 250 muertos hasta este momento. ¿Usted de verdad piensa que la presidenta cuando envía aquellas condolencias, cuando expresa ese sentimiento a través de Twitter, está pensando en su personaje a nivel mundial y desconociendo o no haciéndose cargo de los problemas de nuestro país? O sea, lo primero es decir que... Usted tiene un tuit ayer bastante brutal. Sí, lo primero es decir que lo más probable es que no sea la presidenta la que lo redacte y que tenga alguien al lado de ella. ¿Usted cree que no es ella la que escribe? Dificulto que sea ella la que escribe los tuits. ¿Ya? Y habría que preguntarle a ella si ella personalmente los redacta. Y respecto de esto, lo que a mí me molesta es la actitud con una cara hacia afuera y otra cara hacia adentro. Yo fui agredido a la salida del Tribunal Constitucional. Hasta el día de hoy, la presidenta no dice nada. Hasta el día de hoy. ¿Pero qué debería decir la presidenta? Que lamenta los hechos de violencia que yo sufrí. Yo soy un diputado, fui abogado, fui como abogado. Al día siguiente agreden al presidente del Tribunal Constitucional, a un integrante del Tribunal Constitucional y ella ahí sí dice algo. ¿Qué grave esta situación? El día anterior, y ella no puede decir que no sabía, porque del ministerio del anterior me preguntan a usted, ¿quiere protección? Yo le digo, mire, no creo que sea necesario. Como a los cuatro días sí recibo otra y ahora sí ando con dos amigos en su camino. Pero en el caso de la presidenta no dice nada. Y en el caso de muchas de las víctimas de la Araucanía tampoco dice nada. Entonces, no a la Araucanía. ¿No es genuino? ¿Las condolencias de la presidenta no son genuinas? Yo lo que estoy diciendo, yo supongo que son genuinas y no nos pondría. Lo que estoy diciendo es que hay un doble estanda. ¿Para la gente del... Para la Araucanía? ¿Por qué? Porque la presidenta ni siquiera va a la Araucanía, las veces que va, va a escondía, va por dos horas, trata de salir rápido, nunca ha tenido una reunión grande con víctimas de la Araucanía. Cuando genera la comisión de la Araucanía las trae a la moneda para reunirse acá, no va a la Araucanía. Y yo todavía no veo que digan nada. O sea, el hijo, y perdonen que lo cite cada vez, pero son hechos concretos. Don Osvaldo Antilef le asesinaron a su hijo en su casa. Lo ajusticiaron dentro de su casa. Él mató a uno de los atacantes. No hay nadie preso. Nadie. ¿Son terroristas ellos? Los que mataron al hijo de Don Osvaldo Antilef, pero por supuesto que son terroristas. ¿Usted no está dispuesto al diálogo con la Araucanía o está dispuesto al diálogo con la Araucanía? Yo estoy dispuesto a todos los diálogos. ¿A quiénes califican como terroristas? No, con los terroristas jamás. Yo he dicho que los terroristas yo no converso. ¿Y por qué conversa entonces con los que están presos en Punta Peuco, que están juzgados por los tribunales y calificados como terroristas? Porque no están calificados como terroristas, están condenados por delitos. ¿Condenados como terroristas? Bueno, cuando Yaitul esté condenado, esté cumpliendo condena, ¿Usted va a dialogar con él? Yo no tengo problema en hablar con él si él me cita, pero eso es distinto es conversar que dialogar. Pero ustedes han formado, no sé si he exagerado hablar de vocero, pero tiene una afinidad con la gente que está en Punta Peuco, con su familia y en general con la familia militar que tiene una posición más dura. Bueno, primero hay que aclarar un tema porque otro candidato dice que yo me atribuyo la vocería. Yo no soy dueño de nada y eso es evidente. Los votos son secretos. Cada uno es dueño de su voto. Entonces cuando alguien dice no, es que nadie se puede atribuir el voto de tal persona. Yo no me atribuyo el voto de nadie. Yo hago mi trabajo, converso con las personas y las personas me tienen afecto. Algunos de ellos votarán por mí y los otros no. En el caso de las personas que cumplen condena en Punta Peuco, yo lo que he señalado es que en algunos casos no se les brindan los beneficios carcelarios. Ellos no han hecho huelga de hambre. Hoy día con la señal del gobierno todos los presos en Chile deberían hacer huelga de hambre para que les cumplan las condiciones carcelarias. Las condiciones carcelarias en todo Chile son pésimas. Las condiciones de los gendarmes son pésimas. Las gendarmes mismos son violentados por el Estado en el cumplimiento de sus funciones y ahí no dicen nada. Y respecto a las personas que están en Punta Peuco yo le digo, mire, en todo Chile cualquier detenido, cualquier condenado tiene derecho a beneficios carcelarios menos a los que están en Punta Peuco. Eso no es Estado de Derecho. Sí, pero parece más preocupado solo de ellos usted. Es que he tratado de ir a varias cárceles. Yo hice todas mis prácticas en Derecho Penal. Yo conocí la ex cárcel pública, conocí la penitenciaría, conozco Colina 1, Colina 2, he estado en la cárcel en San Miguel. Conozco la realidad de las cárceles. Hoy día es bastante difícil entrar a las cárceles porque Gendarmería pone muchas trabas a pesar de mi calidad de diputado, fiscalizador, cada vez que voy me dicen, no, mire, porque usted ahora está de candidato, se enrean entero. Y le voy a mostrar las cartas que he enviado a distintos penales para que me dejen entrar y ver las condiciones de los presos. No me dejan entrar. ¿Y entrar a Punta Peuco para usted es más fácil que entrar al resto de las cárceles? ¿Usted llega ahí y le pone la alfombra roja? No, no, no. Lo que pasa es que para entrar a Punta Peuco yo me registré en Gendarmería, me saqué una foto, tuve una autorización especial y después fui a saludar y a visitar al papá de un amigo. Yo por eso llegué a Punta Peuco. Una persona que está condenada a cinco años y un día. No tiene ningún delito así acreditado de decir, mire, esta persona es... No, esta persona fue el que acompañó a otra persona de un lugar de detención a otro lugar de detención, lo entregó todo registrado y hoy día está cumpliendo cinco años y medio de condena porque después de la entrega de eso al año esa persona muere y le atribuyen a él acción directa sobre la muerte de él. Déjame decirte que eso es bastante impresentable en el manejo que tiene la justicia. Estamos con José Antonio Casta aquí en Estación Moneda una transmisión conjunta de Radio Cero, Tierra La Tercera y Radio Duna. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el candidato presidencial. Gracias. 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 Estamos de vuelta y esto es Estación Moneda transmisión conjunta de conversación con los candidatos presidenciales Radio Cero, Tierra La Tercera y Radio Duna. Juan Pablo Larraín e Iván Guerrero me acompañan. Muchachos. Quería, hablemos de futuro. Estaba reclamando que no hablábamos de futuro. Hablemos de futuro. Qué difícil es esa separación de futuro y pasado. Exacto. No hay futuro sin pasado. Hablemos de las elecciones. ¿Cuánto va a sacar usted? Lo suficiente para llegar a la segunda vuelta. Pero no hay ninguna encuesta, ninguna, pública por lo menos que conozcamos, que le dé más, que le dé dos dígitos. Entiendo que usted maneja alguna que le da en torno al 10%. Yo lo que digo es que cuando cada vez me da 5, yo tengo el doble. Es decir, cada vez me da 5, yo tengo 10. Ya, pero eso no alcanza para pasar a la segunda vuelta. Lo que pasa es que esto es por etapa. Cuando yo no tenía las firmas me decían que no iba a juntar las firmas. Las junté una por una frente a la notaría. Mi objetivo principal, el primer objetivo era superar a Carolina Góeche. Ya la superé. Y ahora voy por Beatriz Sánchez. Estoy cerca de alcanzar a Beatriz Sánchez. Pero queda poquito. Da lo mismo. Los partidos se ganan o se pierden en el último minuto. ¿Cómo ayer? Ayer empaté en el último, o sea, no empaté, empató a uno de los chiquillos que jugaba conmigo contra Marcos Enrique Ominami. Pero no teme, no teme, perdón ser, y perdón el ejemplo antiguo, pero no teme ser el cura catapilco de la derecha. ¿Por qué siempre estos temas religiosos? ¿Por qué me asimilan a mí? ¿Por qué contigo? ¿Por qué yo? Porque el porcentaje que usted está mostrando en las encuestas puede ser el que le falte al ex presidente Piñera para ganar en primera vuelta. A ver, no hay ninguna encuesta, ni siquiera el presidente Piñera dice que va a ganar en primera vuelta. Hay algunos que han jugado con el tema del voto útil y le meten miedo a la gente. Y le dicen, mira, estamos a un punto de ganar en primera vuelta. Y yo le digo, ¿de dónde? Yo tengo todas las estadísticas del año de Frey en adelante de lo que pasa en primera y segunda vuelta. Nunca había un triunfo en primera vuelta después de Frey en la primera vez. Bachelet 1, Lagos, Bachelet 2, que tenía Bachelet 2 unas condiciones increíbles para ganar en primera vuelta, no lo logró. Y hoy día Piñera, en esa misma CEP, porque la CEP uno puede hacer un track histórico, dice que tiene menos posibilidades de ganar en primera vuelta que Piñera 1. Este es Piñera 2. Por lo tanto, eso está absolutamente descartado. Y yo lo que digo, ¿cómo no va a ser mejor que dos candidatos de derecha pasen a la segunda vuelta en vez de que pase con uno de izquierda? Chile es un país distinto si en la segunda vuelta está Piñera y Castro. Y eso es absolutamente posible. El único que tiene asegurado el paso a la segunda vuelta es Sebastián Piñera. ¿Y cuesta de leal del piñerismo esto que plantean del voto útil? Yo lo que digo, déjenme trabajar tranquilo. Si el adversario está en la izquierda, yo no soy adversario de Piñera. Tenemos coincidencias, bastantes diferencias. Yo no voy a subir los impuestos, quiero terminar el Transantiago rápido, yo hablo de terrorismo, no voy a negociar con los terroristas. Pero tampoco voy a subir los impuestos ahora. Pero ya los subió, ya abrió el dique. Pero el problema no es ese. Mi problema no es con él, mi problema no es Sebastián Piñera, mi problema es la izquierda. Y encuentro insólito que me estén dando bien las canillas si tenemos seis al frente que no nos quieren a nosotros. Y además, aquí el primer objetivo es ganar el Congreso. Mis votos aportan mucho también a que haya más parlamentarios de derecha. Por eso algunos especulan que esto es un poquito una pelea de ese charchazo de payasos, de esos que no son de verdad entre ustedes dos, porque lo que hace CAST, José Antonio CAST y su candidatura, es muy funcional desde el punto de vista parlamentario con el futuro Congreso que quiere tener Sebastián Piñera. porque el 19 de noviembre hay un montón de personas que si no estuviera usted no iría a votar porque hemos escuchado cuántas veces, pongámosle nombre propio, Hermógenes Pérez de Arce, Gonzalo Rojas, el panel... Grandes amigos míos. Un saludo. Me imagino, me imagino. Me imagino que dirían, yo creo que gana la derecha pero con Piñera, yo no, con mi voto no va a ganar, pero cuando están con Santiago CAST van gustosos, se levantan temprano y van a votar. Ese día, votan por usted, pero votan por la misma lista parlamentaria probablemente que Sebastián Piñera. Entonces, su voto es muy útil a Piñera. ¿No hay aquí un suerte de arreglo tácito entre ustedes? A ver, no. Yo esto lo dije, esto del Congreso, lo dije mucho antes de que partiera la discusión de la primaria y por eso yo también me molesté con la UDI porque la UDI no tuvo la fuerza de decir, vamos a llegar candidato propio de verdad a las primarias vamos a hacer una primaria de verdad. La primaria fue mentira. Me decían, oye, tú no desgastes tu capital político, anda a la primaria. Defiende tu vindea en la primaria. Yo les digo hoy día, ¿alguien se acuerda de algún debate en la primaria? Porque la mente... En los Andón Piñera es inolvidable, ¿ah? Sí, pero por lo malo que fue, por lo poco constructivo que fue, pero hoy día nadie se acuerda de la primaria. Yo siempre les dije, el debate de verdad va a venir en la primera vuelta. Ese es el debate con la izquierda. Ahí nosotros tenemos que demostrar que no somos una derecha complejada y que esto de que la izquierda se ha ido normalizando, bueno, hay que dejarlo en evidencia porque la centro-derecha a la cual adhieren muchos, al final lo que es es ir normalizando a la izquierda. En esta discusión de la inclusión, en este tema de que el gobierno no entregó los recursos para cumplir con la ley, fueron súper hábiles. Nos tienen discutiendo hoy día que el gobierno cumpla la ley de inclusión. Yo estoy en contra de la ley de inclusión, yo la quiero derogar, pero hoy día nos tienen discutiendo de que, pucha, el gobierno no entregó los recursos suficientes. Están normalizando la ley de inclusión, toda la derecha levantando la voz. ¿En un Estado de Derecho no es raro normalizar una ley que fue sancionada en el Congreso Nacional y que está publicada en el Dereo Oficial? Hay otras épocas de la vida donde no existía esto y la normalización era lo que se decía entre cuatro uniformados en una sala. Perdón, eso es una caricatura. No es caricatura, es una verdad como una gota de agua. Pero hoy día tenemos una elección democrática, hoy día tenemos Congreso. Yo no estoy diciendo que voy a derogar la ley sin el Congreso. ¿Qué tiene de raro normalizar una ley de la República? Lo que pasa es que este gobierno está mintiendo. Este gobierno firmó una ley que es un contrato para las partes y lo dejó sin plata. Eso es un escándalo y eso hay que denunciarlo. Sí, estoy de acuerdo, pero usted dijo que era una trampa para normalizar una ley. No. Por lo racional, la ley está sancionada, aprobada y publicada. Es ley. Ahora, que esté mal, estoy de acuerdo con usted, que el gobierno incumpla la ley, eso es materia de otro... La discusión, más allá, porque hasta hace dos semanas atrás, la centro-derecha decía que había que cambiar la ley de inclusión. Hoy día ya no están hablando de cambiar la ley de inclusión, están hablando de que se le entreguen los recursos, que es obvio que hay que entreguérselos. Si no entregan los recursos, esto abre una cantidad de demandas al Estado gigantesco. Y hoy día lo que nos tienen discutiendo es de dónde van a... ¿Por qué le sacaron los recursos? Pongamos los recursos. Yo digo, ¿saben qué más? Aquí demandemos al Estado, entre todos. Sí, Nicolás Izaguirre sigue haciendo daño. Este señor fue el que le quitó los patines, él dijo, le voy a quitar los patines a la educación. Y ahora, ya no está en educación, volvió a Hacienda. Sigue haciendo daño a todos esos colegios que dependían de estos recursos. Él fue capaz ahora de decirle, mire, no le voy a entregar los recursos, si es un escándalo. Y por otro lado tenemos a la Presidenta viajando por el mundo con la plata todos nosotros. Cada uno de ustedes aquí colaboró con el viaje a la Presidenta a Brasil. Se gastó 30 millones de pesos en un día. ¿No le parece una pequeñez? ¿Cómo va a ser una pequeñez? Es alto grande la pequeñez por 30 millones de pesos. Pero son cosas que se usan, que se hacen. Usted sabe, todos sabemos la ligazón que tiene la Presidenta con la selección chilena. Entonces, que le digan a los seleccionados que le paguen el viaje. El Ferrari de Arturo Vidal que chocó ahí en el acceso sur, ¿cuánto vale? No, tengo idea. 120 millones de pesos. Entonces, la podrían haber invitado. Y ella se podría haber ido en una línea comercial. ¿Sabes lo que pasa? Es que se perdiven las proporciones. Entonces, es el tema del avión, es el tema de la leche que compra, nadie responde. Aquí ya deberían renunciar a la Ministra de Salud. Si es un escándalo lo que pasó en la cena vasca con el tema de la leche. Ya deberían renunciar al Ministro de Obras Públicas por el Caucao. Y todos callados. En CONAF sigue ahí don Arón Cavieres. No se me va a olvidar nunca ese nombre. Inoperante. Y estamos enfrentando un nuevo verano que puede ser igual de seco. Yo no he escuchado ni una palabra de este gobierno cómo va a prevenir los incendios de este verano. La semana pasada ya planteó el plan. Puede ser bueno o malo, puede funcionar o no. Si lo hizo Arón Cavieres el nuevo plan, déjame decirte. Dice que no he escuchado ni una palabra y yo tengo que decirle que hubo una presentación formal del plan. Puede que sea pésimo, es harina de otro costado porque usted suele confundir de repente las cosas. Bueno, gracias por aclarármelo. Voy a revisar en detalle el plan que presentó Arón Cavieres. No se le olvide ese nombre. Y ese movimiento seca es bien suyo. Es que Arón Cavieres, no se olviden de ese nombre. Ese señor negó la entrada a Chile del supertanker y Chile estaba en una situación de perder la esperanza y es lo mismo que estamos hoy día a nivel nacional. Esa gente que estaba en la sexta y séptima región abandonados porque la presidenta además estaba recibiendo al presidente de Francia en un cóctel en La Moneda y no era capaz de firmar un decreto de emergencia para mandar por último a las fuerzas armadas, ahí se reconoce un gobierno bueno o malo. José Antonio, un tema distinto. ¿Usted leyó 100 años soledad? He llegado siempre, lo he intentado tres veces para terminar. ¿Y a qué página has llegado? ¿No lo convence? No, lo que pasa es que al final el realismo mágico termino como en la mitad cuando está el tipo no sé si amarrado en el árbol. Ya, se aburre. ¿Ustedes le han buen día? Es un gran libro y yo le he leído. No sé, todos mis hijos lo han leído dos o tres veces y a mi hijo le digo ya, ayúdame a terminarlo. ¿Y sabe por qué eso me gusta? Porque en el colegio que están parte de sus hijos o la fundación que dirige los colegios en los que están sus hijos en el que entiendo que usted tiene alguna vinculación o no con la fundación campanario. ¿Está prohibido este libro? ¿Lo prohibieron por tener textos eróticos? Miren, ve, ahí está en un tema. ¿Le está haciendo la pregunta? Sí, por eso. Lo que pasa es que esa fue una discusión que se dio hace como unos cuatro años atrás y hoy día está en la biblioteca. Entonces yo lo invito. O sea, se corrigió esa decisión en su minuto. Es que hubo una discusión entre los apoderados. ¿Y usted qué lado estaba? ¿Porque sus hijos leyeran? Lógico. Pero por favor. ¿Pero eso fue un error? ¿Cómo lo califican? No, hay una discusión entre los apoderados. A algunos les gusta, a otros no les gusta y la discusión se zanjó porque el libro siempre estuvo y había algunos apoderados que decían que no les gustaba el libro. Bueno, la discusión se zanjó de que el libro está, si el libro está en internet, si uno no... Yo no vi una burbuja. O sea, aquí algunos me tildan, oye, mira, en su casa tiene una tijera y recorta las revistas. Mentira, pues yo lo que tengo es que enseñarle a mis hijos a vivir en la libertad. Si mis hijos tienen que salir a la calle, ver los kioscos y él tiene que decidir si va a comprar una revista de Condorito o una Playboy. ¿Qué voy a saber yo si le compro una Playboy y le aguarda abajo el colchón? No tengo idea si no van realizando las cosas a mis niños. Yo los educo en la libertad y él tendrá que tomar la decisión de lo que quiere hacer. Esa educación así como restringida le pone un corsé a los niños y cuando se sueltan el corsé son... Lo más intenso y aquí al lado mío tiene un o uno que estuvo reprimido de chico Yo estuve reprimido ¿Viste? No, pero ya salí con todo como una represa Soy como una represa Yo lo conocí de chico y este andaba pero lo vieron ustedes Yo lo conocí de jardinero con la camisa abrochada aquí arriba así casi no voy a respirar Yo era un niño muy reprimido Muy reprimido Oiga, vinculado con esto mismo que tiene que ver con temas relativamente valóricos que involucran los valores ¿Usted se sintió tocado cuando Álvaro Vargas Llosa en su paso por acá habló de la derecha cavernaria? ¿Sintió que le hablaba a usted? No De hecho no estaba en el seminario Yo no lo habría invitado Lo más increíble es que los tipos que lo invitan al final son tipos hasta tengo entendido son tipos bastante moderados en sus posturas prudentes en el tema valórico y traen un señor que los manda a la luna es el peor favor que le pueden hacer Lo sientan con Sebastián Piñera y le dicen su cara usted es un cavernario Yo aquí Sebastián Piñera le contesto a mí mismo ¿Y quién eres tú? ¿A quién le has ganado? Si no ha ganado ni una elección ¿Por qué nos viene a dar lecciones a nosotros de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Pero en el campo la idea ha ganado algunas cosas Pero estamos en un debate electoral Estamos en un debate electoral Él en Chile Él vino a un debate no vino a un debate vino a una exposición intelectual literaria Bueno, en esa exposición intelectual su compañero de mesa era Sebastián Piñera A mí me haría encantado que me hiciera invitado No lo dijo delante de Piñera Claro Lo dijo en un programa radial Bueno, yo me haría encantado estar en ese debate y le habría dicho mira, no vengas a tú a decir quién soy yo o quién no soy yo Dedícate a reconquistar en tu patria Tú fuiste candidato presidencial Pero vamos al fondo de lo que quiso decir ahí ¿Usted cree que hay dos derechas claramente hoy día divisibles, identificables? O sea, yo creo que hay una derecha complejada que esa derecha que por eso yo le decía ha normalizado a la izquierda y se compran todas las banderas de la izquierda y van avanzando hacia allá ¿Y quién es el candidato de esa derecha? Lo irá a decir la gente quién es el candidato Yo digo que yo no soy ¿Usted cuál cree que es? Yo no soy Pero si es acomplejada es una derecha mayoritaria ¿Quién dice? Las encuestas Hoy día ¿Quién está lo que conocemos? Pero preguntémosle ¿Piñera pertenece a la derecha complejada? Para mí sí Era más fácil preguntar directo Sí, claro ¿Qué es lo más cabernario y qué es lo más liberal que tiene José Antonio Castro? Porque yo creo lo matice el ser humano que todos somos liberales y todos somos cabernarios en alguna parte de nuestras vidas frente a distintos temas Cabernario es que me gusta comer muy buen bistec Hoy día ya es difícil decir que a uno le gusta comerse un asado porque incluso en las propuestas de los otros candidatos vamos a terminar comiendo puras lechuguitas y después vamos a discutir si la lechuga es sintiente o no porque como crece meterle un cuchillo a una lechuga va a ser un problema entonces yo no sé de qué nos vamos a alimentar entonces claro, a mí me gusta el asado el buen asado me gusta eso podría ser si me la comiera crudo sería cabernario no, no me gusta me gusta a punto bueno, el crudo un plato típico alemana bueno, el crudo también me gusta aquí me han hecho reflexionar mucho lo hemos hecho pensar demasiado le parece siguiendo hablando del futuro lo más liberal porque eso es lo más cabernario lo más liberal de José Antonio Castro lo más liberal yo soy muy partidario de la economía social de mercado me gusta la competencia pero no el abuso en la competencia me carga y creo que ahí tenemos que ir más adelante en el tema de la colusión ahí tenemos que avanzar claramente las personas no respetaron lo que tiene que ser el buen comportamiento comercial y debiera haber cárcel para la colusión eso deberíamos avanzar directamente a ese tipo de cosas me cargan los monopolios me carga que se interrumpa la sana competencia y ahí yo además creo en un estado eficiente y austero moderno ¿hay alguna industria donde usted siente que falta competencia? hay varias en las cuales se ha ido concentrando ¿me podría nombrar alguna? para hacerla rapidita en el retail en el tema de la farmacia y yo creo que lo que nosotros tenemos que valorar destacar es que tenemos que proteger a las pymes o sea cualquier empresa que le paga a su proveedor a 60 90 120 días está tentando contra la libre competencia y eso es inaceptable yo al menos si llego a salir presidente he dicho que el estado va a tener que pagar a 30 días y en las licitaciones que haga todas las personas que se ganan una licitación con el estado a sus proveedores también la van a tener que pagar a 30 días entonces Antonio pero la concentración en sí no tiene nada de malo y no tiene que ver no es lo mismo que la falta de competencia lo que pasa es que hoy día o las prácticas anticompetitivas en un país chico como este estamos destinados a que ciertos actores se los hacen es inaceptable es que algunos actores le fijen hasta la utilidad a los chicos y después le dicen muéstrame todos los ingredientes para hacer este producto y después hacer la marca propia eso es sacarle demasiada punta al lápiz nosotros necesitamos muchos más emprendedores muchos más propietarios yo soy un tipo que defiende la propiedad privada y estas concentraciones empiezan a matar la propiedad privada matan la creatividad entonces tenemos grandes conglomerados yo no soy contra los grandes conglomerados lo que estoy en contra es el abuso si hay alguien en el retail que pague a más de 60 días sus proveedores está abusando la derecha es acomplejada en ese sentido cuando tiene o se le vincula directamente con la empresa por ejemplo que no sé muchos dicen la derecha así como a la izquierda le cuesta sacar a la fuerza de seguridad a la calle a la derecha le cuesta pegarle algún palo al empresariado es acomplejado yo soy hijo de empresario y defiendo a los empresarios yo reúne todas las condiciones que supuestamente a la gente no le gustan soy político soy abogado y soy hijo empresario junto a todas las características he ido a las reuniones más duras que ustedes se puedan imaginar los sectores más populares y parto y escuchando y a estos tres le sacan la mugre y yo después empiezo a poquito le digo mire yo voy a defender a los empresarios y voy a defender a los políticos a los abogados no se saben defender pero pero tiene el complejo cuando algún sector porque también la ridiculización y la generalización es torpe algún sector del empresario comete errores incluso delitos la derecha tiene complejos para criticarlo depende lo que pasa es que muchas veces algunos de estos casos se usan también políticamente y uno al final lo que no quiere es que esa izquierda normalizada destruya todo en base a un ejemplo entonces uno dice oiga mire si en ese caso hay que sancionarlo duramente pero no se suba por el chorro porque aquí por ejemplo Boric decía vamos a estatizar la papelera vamos a hacer los pañales nosotros entonces yo le digo oye perdona todos los pañales hechos en la órbita socialista son malos y caros es como el Lada que era un auto vitalicio le decía ¿por qué era vitalicio? uno le decía porque es tan malo que no lo puedes vender y te sirve a taúd oiga José Antonio Casper cuando usted plantea yo voy a defender perdón a los empresarios ¿defenderlos de qué? ¿a qué se refiere? ¿como los voy a defender a ultranza? ¿los voy a defender? voy a defender los del abuso del Estado si aquí el Estado no lo controla nadie yo te invito a hacer no sé si alguna vez has tratado de abrir un local así un restaurante algo con música bueno es casi imposible y cuando ya lo tienes abierto las visitas de todos los organismos del Estado porque tú tienes patente porque visitan el que tiene patente no el que no tiene patente entonces estamos llenos de comercio ilegal que yo ayudaría a regularizar en muchas partes pero a todos los que están establecidos los visita la inspección del trabajo los visita impuestos internos los visita el servicio de salud dependiendo si vendes pescado o no te puede visitar el SAC es una locura y ninguno va a ayudarte todos salen a partearte porque parte de su ingreso es en base a la recaudación fiscal que hacen ellos deberían estar ahí para orientarte para promover el buen servicio que tú haces no pensar que tú eres un delincuente y que tienes que ir a fiscalizarte porque eres emprendedor ese concepto del Estado obstruccionista es el que yo quiero cambiar todos los funcionarios públicos tienen que ser colaboradores tienen que levantarse en la mañana diciendo ¿cómo le ayudo yo a este emprendedor para que salga adelante? si los países no crecen con un Estado más grande los países crecen con los emprendedores lo que dice Isaguirre hoy día y que ayer lo revierte Vitorio Corvo en una gran entrevista que se la recomiendo en la tercera precisamente así que puedo mencionarlo aquí gran entrevista lean a Vitorio Corvo ayer en el apartado de economía de la tercera él dice lo que está haciendo Isaguirre es lo más equivocado que hay que hacer Isaguirre dice nosotros vamos a hacer crecer el Estado para reactivar Chile perdón achiquen el Estado dejen de despilfarrar los recursos y vuelva la Presidenta devuelva los 30 millones ¿qué rescata el legado de esta discusión que hay con De Bachelet algo bueno tiene que haber hecho ¿qué rescata de ella de estos 4 años? de estos 4 años yo creo que no encuentro nada o sea díganme ustedes y yo les digo si lo reconozco o no porque yo al menos a lo mejor tendré la memoria frágil pero no he visto nada positivo en salud puras promesas incumplidas no he visto nada positivo en educación no he visto nada destacable en seguridad ciudadana ¿en educación ley de carrera docente no le gustó nada? sí ahí tienes razón ahí hay un tema que podría ser un avance pero acuérdate el debate que hubo porque le pararon los profesores porque el gobierno se había cerrado a conversar y hubo que abrirlo a través del Congreso la negociación es parte de la democracia sí lo que pasa es que esta presidenta tenía cerradas las puertas al diálogo y al final responde con la presión y esa presión la lograron los profesores en una materia que yo no comparto que es paralizando la educación de los más pobres yo comparto y hoy día estamos en el día profesor así que aprovechemos de mandarle un saludo público a todos los profesores de Chile porque cumple una gran labor lo que yo no comparto es cuando se hacen paralizaciones que afectan la calidad de la enseñanza de esos niños esos niños nunca recuperan la materia no pasada me gustaría que hablemos de futuro cuando usted sea presidente bien así me gusta ya me tienen ahí frente a los 8 candidatos uno tiene que ponerse la posibilidad que van a ser presidente si uno cree en la democracia en los procesos democráticos así como usted dice con cierta zona normalización a mí me parece normal tratar un candidato como potencial presidente gracias cuando usted sea presidente cuál va a ser la política cuál va a ser la actitud también que va a tomar frente a Perú frente a Bolivia frente a los a los diferendos que tenemos abiertos todavía en tribunales internacionales a ver yo con Bolivia creo que tenemos que buscar las mejores relaciones pero es muy difícil hacerlos con Evo Morales de presidente casi vitalicio a encarar con los güeyes que uno tiene estoy de acuerdo por eso pero es muy difícil por lo tanto la postura mía siempre va a ser todas las facilidades para el comercio exterior yo construiría la mejor carretera que pudiera desde Chungará hasta Arica les haría el puerto más moderno cosa que además haría en todos los puertos chilenos creo que nosotros tenemos una gran ventana hacia el pacífico que tenemos que utilizar así que todas las facilidades pero sin soberanía respecto de Perú tenemos todavía lamentablemente un tema pendiente ahí en el triángulo que además el árbitro es Estados Unidos entonces cuando algunos se refieren despectivamente al presidente que sea Estados Unidos están cometiendo un gran error en ambos países parece que le hemos echado al olvido el famoso triángulo no hay muchos los locos en Chile y en Perú estoy de acuerdo pero el problema de que el árbitro de eso es Estados Unidos entonces yo trataría de no provocar a ese pequeño gigante que está al norte y respecto de Argentina tenemos que llegar a un acuerdo bastante más amplio de cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos tenemos un problema con la minera ¿no es cierto? y que cuesta 200 millones de dólares sacar la escoria que tenemos ahí pero nosotros tenemos los puertos tenemos todavía todas las cuencas del sur de riego que hay algún tema ahí pendiente tenemos Campo de Hielo Sur también pendiente por lo tanto tenemos que sentarnos con Argentina y decirle mire solucionemos todo un viaje usted necesita pasar a China y si quiere ahorrarse unos recursos pase por Chile le vamos a tener las mejores condiciones pero sabe mire tenemos todos estos temas pendientes arreglémoslos y también no olvidemos la Antártida nosotros tenemos que pensar en una unión entre los países sudamericanos para generar soberanía ahí cada vez va a ser un lugar más apetecido por los grandes y si somos estamos solos ahí va a ser muy complejo defender nuestra soberanía en la Antártida oiga José Antonio Kast lo quiero llevar a un tema que tiene que ver con la agenda como se le dice valórica que raro nunca me preguntan de eso es un tema que me interesa en particular es una innovación lo que le quería preguntar tiene que ver porque si uno lee ciertos pasajes del programa de Sebastián Piñera se encuentra con el concepto de familias no lo habla en singular eso uno con dos dedos de frente dice aquí estamos hablando aquí hay cuatro familias la tuya no 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 lo que le pregunto es qué tipos de familia le califican a usted a ver yo lo que siempre planteo es que la familia que yo promovería desde el estado es la familia que está constituida por un padre una madre y los hijos ese es el ideal de familia que yo promovería en la que usted cree una cosa es la que yo promovería y de hecho es reconocer la realidad porque también porque algunos me dicen entonces una madre soltera no es familia claro que es familia unos abuelitos que cuidan a sus hijos no es familia claro que es familia pero cuál es la familia que yo promovería desde el estado porque el estado tiene un rol muy importante en esto la familia sigue siendo el núcleo central de la sociedad para mejorar la calidad de la educación yo tengo que tener a alguien preocupado de que el hijo estudie o no estudie si quiero hacer la política de el hijo de vivir sano tengo que convencer a la abuelita que no le dé un berlín cuando el chiquillo en el colegio solo come lechuguita y zanahoria es una buena definición es familia una madre soltera que tiene su hijo es familia una pareja que está en la unión civil dos parejas del mismo o sea una pareja de dos personas del mismo sexo homoparental homoparental que uno de ellos es la madre o el padre biológico a ver yo no voy a negar la realidad pero esa no es la familia que yo voy a promover usted la reconoce como familia ya sé cuál es su idea hoy día hay una ley que es el acuerdo de vida en común que les da derechos a esas personas yo eso no lo voy a desconocer pero yo no voy a promover ese tipo de uniones es una familia hoy día para la ley está considerado como una familia preguntas cortas y respuestas rápidas cortas y al pie Trump o Kim Jong Un Trump Parra o Neruda perdón Parra o Neruda Neruda Papa Francisco o Dalai Lama el Papa Francisco Fidel o Chávez como diría la presidenta paso esta me gusta Bielsa o Pellegrini Pellegrini con siesta o sin siesta cuando se puede con siesta usted duerme en cuando siestita una vez a la semana o domingos trato de recuperar el tiempo perdido en la semana una horita me hace muy bien imposible esos 10 minutos de los que hablaba Guillier por ejemplo que él estaría dispuesto ya tiene visto en que sala va a dormir en el auto cuando puedo llevo mi almohada y echo el asiento para atrás no manejando si mire el asiento para atrás en el auto no era tan reprimido entonces no tenía mis cosas pero en general muy contenido bueno José Antonio Cast le damos las gracias por esta conversación este diálogo en Estación Moneda en una transmisión conjunta con Radio Cero el diario La Tercera José Antonio gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes por esta posibilidad gracias y mañana tenemos a Eduardo Artés Eduardo Artés bueno a las 8 de la mañana en Punto estará aquí con la conversación con otro candidato presidencial Juan Pablo Larraín Iván Guerrero muchas gracias por compartir este vestuario que estén muy bien hasta la próxima